Elegir bien a tus socios, puede ser lo que construya o destruya tu empresa, no tiene que ser tu mejor amigo, pero es importante que compartan los mismos valores. Contratar personas que hagan en tu marca tanto como vos, es la única manera que le pondrás amor y serán fieles a tu marca o empresa. Trabajar con lo que tenés según tus posibilidades, esto no quiere decir que no vayas a invertir, pero quizá a primera instancia tu empresa no necesite unas computadoras nuevas, sino no usaras que se absten a tus necesidades. Tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios, todo inicio requiere sacrificios de tiempo y de dinero, pero al final verás los frutos de tu trabajo. Tener paciencia, y si no la tenés, vas a tener que aprender, porque tenés que ser paciente con los clientes, con los proveedores, con las personas que te rodean y con vos mismo, porque tal vez no vas a cumplir las metas en el tiempo tan rápido como pensar, pero siempre hay que ser constante. Compartir, compartir con otros emprendedores, con otras empresas o con otras personas. Compartir conocimiento, compartir no te quita, te regresan más tarde. Rodeate de gente que crea tus habilidades más que vos mismo, familiares, amigos o pareja, que hagan que nunca tienes la toalla. Metro, el diario más grande de Managua.